y vamos a dar un fuerte aplauso por favor a nuestra pareja de marinera de la Academia Internacional de Marinera Las Copanas de Charo, Leo, fuerte las palmas por favor para nuestros artistas e invitados Bienvenidos, bienvenidos, adelante, tomen sus lugares Y que la marinera norteña Es mi pupilo, es mi pupilo, yo le he enseñado Muy bien, ya está, mira, posicionado Por favor, que la marinera norteña suene así Fuerte las palmas para ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, ese baile merece que nuestro público en vivo se ponga de pie a aplaudir, por favor, a nuestra pareja de marinera norteña. Muy bien. Darek Ortiz y Alexandra Saldaña. Qué hermoso, qué hermoso baile en ese caso, ¿no? Darek, yo te dije, mi pupilo, yo te dije. Mira, está para que te enseñe, Marinel, de repente. Oye, ¿sabes qué? Yo me voy a poner aquí en medio de los dos, por favor. Quiero conversar un poquito con ellos, nos vamos más adelante, porque tremendo talento, no lo puedo dejar pasar así nada más, ¿no? Por acá, el pequeño Darek, corazón, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete añitos nada más, ¿de cuántos años bailas la marinera? Cuatro. Cuatro añitos, bailas hermosísimo. Fuerte la palma, por favor, para Darek ir por acá. Qué bella, baila espectacular. ¿Cuántos años tienes, corazón? Tengo diez años. Diez años, ¿desde cuántos años bailas también la marinera? Dos y medio. ¿De los dos? Uy, desde chiquitita, o sea, desde que empezaba a caminar aquí en nuestra hermosa pareja de marinera, ya empezaba pues a bailar la marinera norteña. Un momentito. Oye, no, esto merece una musiquita. Súbame el volumen, súbame el volumen, amigo DJ. Súbame el volumen, porque Jonathan Pechero está con ganas de bailar nuestra marinera norteña. El cepillado nada más, dale, por favor, no me va a quedar en el ridículo. Escondido también, cepillado, a ver. Eso, 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 ahí, eso, eso, no, el otro lado, ahí, ahí, eso, eso, epa, con esta demostración nos vamos a una pausa comercial mientras nosotros seguimos ensayando aquí, ¿eh? ¡Feliz domingo!